Lo primero que le voy a pedir, sí, que se afirme a partir de noviembre, que haga todas las gestiones necesarias a partir de noviembre, sé que se están haciendo, pero expresarles la mayor voluntad para que podamos tener una oferta de vacunas para la gente que viene y que creo que eso ayuda a afirmar el destino y nos protege a nosotros, porque nosotros queremos, ya que estamos protegidos, no arriesgar por una avalancha de turismo, entonces es importante tener vacunas para todos, también para los turistas que vienen.